¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya no me aplico tanto, aún así los maltrato Dicen que soy un encanto y hasta brincan cuando canto Una cumbia mamalona que va pa' toda la raza La banda tranquilona y la que quema la mostaza Una cumbia mamalona que va pa' toda la raza Esto es 100% México y los gotes en la casa Una cumbia mamalona que va pa' toda la raza La banda tranquilona y la que quema la mostaza Una cumbia mamalona que va pa' toda la raza Esto es 100% México y los gotes en la casa El tema pone el ritmo y a un corto le compongo Si se trata de fiesta pues yo nunca me opongo Con esto hacemos que las mamis se suelten Y que los haters de envidia arrepienten Es nuestro estilo, si molesto provocamos Va pa' las vainas y todos mis marihuanos Vatos tumbados, peñoneros mexicanos Porque así somos, así nos criamos Esto es pa' mi raza, estos que le chingan diario Esos que saben cómo es la vida en el barrio Acá todos los días es domingo Con las guamas y el gallo, mejora mi lingo Ella me dice que me quiere un chingo Pero se lo olvida cuando me pongo bingo No te enamores, yo me la vivo de fiesta Es el fantasma con el can de la banqueta Una cumbia mamalona que va pa' toda la raza La banda tranquilona y la que quema la mostaza Una cumbia mamalona que va pa' toda la raza Esto es 100% México y los gotes en la chaza Se reventó el cantón, el cumbión se activó Encerrados y alentados, tiempo esto es pa' la visión El cuarteto de los potes en esta la grabación Traemos la María de la Kaki con tubo Rolando en callecón, repartiendo la loción Fantasma, yekichema, esto sí es la pura crema Cambiando a mi ritmo, represent siempre a la escena Tenga, un poquillo pa' que se entretenga Ando bien bloqueado y como una cruda moral Loquera, tras loquera, tú sabes, ya me da igual Compusimos este tema pa' que lo ponga a bailar Ya de perdiz no les guste, pero a huevo escuchará Haben daño en la casa, escribiendo en la terraza Dime qué es lo que pasa, se juntó la leña y braza Es una cumbia mamalona que va pa' toda la raza La banda tranquilona y la que quema la mostaza Es una cumbia mamalona que va pa' toda la raza Esto es 100% México y los gotes en la casa Es una cumbia mamalona que va pa' toda la raza La banda tranquilona y la que quema la mostaza Es una cumbia mamalona que va pa' toda la raza Esto es 100% México y los gotes en la casa Dale mamacita que sabes eso me excita Grita que nada importa, al fin, ahorita Derrita completamente toda la pista Deportista, completamente al ser liricista Narquista, que pienso y el especialista Analista que donde quieras te conquista Narquista, el verdadero terrorista Vamos empezando, discutando y desvelando Y solamente nacimos pa' por el reto pasando Atizando, tomando trato, controlando Aymando, a nuestros accioneros cazando No me jacto en el acto, ando en contacto Impacto sin tacto, nunca rompo un pacto Vamos por lo que nadamos, por lo que vemos Vamos por lo que tengamos, por lo que hagamos Vamos por lo que pensamos, y lo ganamos Una cumbia mamalona que va pa' toda la raza A la banda tranquilona y la que quema la unlike Una cumbia mamalona que va pa' toda la raza Esto es 100% México y los gotes en la casa Una cumbia mamalona que va pa' toda la raza La banda tranquilona es la que quema la mostaza En la cumbia mamaluna lleva pa' toda la raza Esto es 100% México y los botes en la casa